¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidos a este su programa en torno. Es un placer saludarles en este día. ¿Cómo estamos? Ángel, buenos días. Buenos días, buenos días, Sergio Junior, buenos días a todo el público que ya está con nosotros en este espacio informativo. Gracias por permitirnos llegar a sus hogares, gracias por permitirnos llegar a través de su tableta, a través de... Cortamos ahora sí, por favor, tenemos que darle la llamada porque no es suficiente escucharme hablar, oiga usted, como para saber que ya es el momento. Bueno, pues vamos a iniciar con el programa porque tenemos mucha información. En un momento más tendremos enlace o información desde Playa Vicente, Veracruz, con Roberto Aquino, sobre el mercadito campesino que va a estar ya en Playa Vicente, desde muy temprano, con toda la gente de las comunidades y de propio Playa Vicente también van a estar ahí y van a ofrecer sus productos en la explanada del parque, en la explanada del parque, frente a Palacio Municipal, recordemos que es lunes de Tianguis en Playa Vicente, Veracruz. Muchas cosas más, por lo pronto quiero empezar ya la información de este día y de esta semana, último, bueno, no último programa de este año, porque los últimos programas van a ser el treinta y uno, que son las tomas de protesta de los presidentes electos, de los presidentes, nuevos presidentes municipales que van a ejercer a partir del año dos mil veintidós. Así es que ya les estaremos hablando de todo esto. Mientras tanto, por el momento, quiero decirles a ustedes que se reestructuró la delegación del Club de Periodistas de la República Mexicana, la delegación Isla Loma Bonita. Esta vez tocó a Francisco Hernández Elvira ocupar la presidencia de esta delegación. Vamos a la información. Con la intención de darle seguimiento a los trabajos de nuestra organización, que de una u otra manera, pues, bueno, el compañero Rígido López de Paua desempeñó por muchísimos años, y que, pues, bueno, ahora por algunas actividades propias, pues, bueno, platicando, salió el tema, pues, la necesidad de hacer un relevo, y, pues, ante ello se hizo el consenso con los compañeros, y, bueno, se tomó la decisión de su servidor encabezar a punto de los compañeros Sergio Palaceta Peña, con Julia Santín, con Edna López Domínguez, que está bien en camino, y con Jorge Domínguez, que también con los dos personales, no nos pudo asistir, encabezar una nueva estructura. Hoy en día necesitamos acercarnos más a la parte de la tecnología, los medios digitales están avanzando a pasos amigrantados. Por lo tanto, una de las cosas que más apremia el compañerismo es precisamente eso, ¿no?, capacitarnos cada vez más y, sobre todo, mantener esa unidad. Aquí hace muchos años, ya no recuerdo, pero aquí se funda por el compañero José Salas Terron. Yo vine a dar revolución a un compañero, en aquella época, era organización de comunicadores, juntada por el cuenqueño del maestro Rafael Arriola Molina, en coordinación con el maestro José Muñoz Cota. Pero lo real, lo cierto es que en uso de las libertades en nuestro país, puede haber miles de organizaciones de periodistas, pero lo que es cierto y legal es que la única reconocida a nivel nacional e internacional se llama Club de Periodistas de México. Efectivamente ya estamos trabajando varios años y me da muchísimo gusto que el compañero Sergio, los demás compañeros me hayan invitado. Bien, amigos, pues bueno, ya lo vieron ustedes, ya vieron la información y es que en este día, en este cambio de delegación, estuvo el, pues ahora sí que el representante estatal de los periodistas, entregándole un reconocimiento nada más y nada menos que a nuestro compañero Víctor Ramos Montalvo, que además hoy llega a las mil, a los mil, mil ediciones, ¿no? Mil ediciones de su informativo La Ley de la Selva. Víctor, buenos días. Así es, Sergio, muy buenos días, gusto y gracias de estar aquí en tu programa, en torno. No, efectivamente, el pasado martes recibimos el reconocimiento y hoy, hoy lunes 27 de diciembre, estamos llegando a la edición número mil de la Ley de la Selva. ¿Cuatro o cinco años? Cinco años. Cinco años ya. Cinco años vamos a cerrar ya. Cinco años de estar machacando, trabajando, informando. Así es, todos los días prácticamente, ha sido muy raro las ocasiones en que hemos cerrado por alguna razón de salud o salida familiar, pero en general hemos estado el 90%. Primero que nada, Víctor, pues también extender la felicitación para ti por este esfuerzo que llevas realizando durante estos cinco años, por tu trayectoria también, compartir, ha sido una gran oportunidad tenerte como colega. Yo recuerdo tus inicios, no sé si antes hubieras ya trabajado, pero yo te recuerdo en el Horizonte, Nuevo Horizonte, del buen amigo Carlos Medina. En el trabajo periodístico empezamos en el 2008, precisamente con el periódico Nuevo Horizonte, del entonces Paz Descanse, Carlos Medina. Con él empezamos ahí y empezamos con el primer escalón, que es ser goceador o repartidor de periódicos. Ahí empezamos, no sabíamos prácticamente nada, estábamos en cero en periodismo, pero empezamos y eso nos fue, la práctica nos fue llevando a aprender cada día más. Esto también, este, ¿qué vivencias, qué experiencias, algunas crudas, difíciles, alegres? Bueno, como toda actividad humana tiene su propia experiencia, el periódico también tiene la propia. En primer lugar no tenía yo la idea de que, o previo a esto como mucho, pero no sabes en dónde vas a llegar o en qué vas a hacer en tu vida, qué vas a desempeñar. A veces la realidad se impone, las circunstancias te llegan y agarras y sin saber si puedes o no puedes, te empiezas a encaminar y con el paso del tiempo te das cuenta que sí puedes. ¿Entraste como experimentando o entraste ya con gusto porque decías, esta línea como que me gusta? No, no, no. ¿O solamente por buscar un empleo y dices aquí? Pues tenía una necesidad laboral. Así es. Sí, como yo creo que como... Punto número uno. La necesidad laboral, había esa necesidad y entonces un día me presentan la oportunidad de trabajar como repartidor de periódico y además la necesidad está ahí, que te empuja, la necesidad te empuja y eso te lleva a que tú seas capaz o te vuelvas capaz o pongas en práctica tus posibles capacidades que hasta el momento no sabes si puedes o no puedes, pero la necesidad te empuja y eso te lleva a que así te des cuenta que así puedes. Así es. O sea, a ti no te da pena decir que empezaste como repartidor del periódico. No, 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 definitivamente que no, porque ese es el primer escalón del periodismo, creo que es la primera práctica, la primera experiencia y hay que aprenderla. De ahí, obviamente, esto te obliga a, para tener algo importante que ofrecerle a tus suscriptores, te obliga a tener información y lo cual te encamina hacia convertirte en reportero. Sí, después me dicen mis compañeros que con quien estuve de cercanía en ese momento, me dicen, oye, Víctor, pero tú tienes capacidad para estas cosas, ¿por qué no empiezas a escribir? Pues sí tenía la capacidad de desenvolverme, pero no de escribir o redactar, que es bastante diferente. Y entonces eso también me llevó a que me empujaran a redactar. Me costó mucho, incluso sufrir, porque cuando me llegaba la hora de redactar, no, hombre, era una cuestión de preocuparse, pero había que hacerlo y eso mismo me llevó, demoré como cuatro meses en aprender a medio redactar. Y creo que en eso todavía estoy. Es que todos los que hablamos nos cuesta trabajo escribir. Sí, 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 es más fácil hablar. Es más fácil, este, es más fácil hablar. Y hablar bien es más complicado todavía, ¿eh? Hablar con ideas correctas, con situaciones propias, con ideas firmes, convincentes. Y de ahí sigue el tema de hablar correctamente, ¿no? Ya con las palabras indicadas y apropiadas. Pero bueno, Víctor, entonces, horizonte, nuevo horizonte, luego gráfico. Entonces, este, aprendimos a redactar, o medio aprendimos, y ya nos empezamos a caminar solos. Después de un tiempo, cinco años estuve en Nuevo Horizonte, se acabó Nuevo Horizonte por razones del fundador, y entonces, a los unos cuantos meses, entramos a Gráfico, Gráfico de la Cuenca. De la Cuenca, Gráfico de la Cuenca, exactamente. ¿Es ahí cuántos años? Que se editaba en Cozabalapa, ahí estuvimos tres años. Tres años, entonces ya estamos hablando de ocho y cinco, ya trece años más o menos, o algunos más, algunos menos. Sí, vamos más o menos trece años ya trabajando en el periodismo. En el periodismo. Así, bueno, entonces, se acabó el periodismo, se acabó Gráfico, dejó de salir por las fuerzas de las redes en 2017, y nos quedamos sin periódicos, buscamos opciones, pero ya no había, porque para ese momento también ya muchos periódicos también ya estaban perdiendo fuerza.